Yo a los 15 jugaba en satélite, capital del mundo, con mis cuaches y tal. Entonces la posea de una selección infantil, el primer mundial infantil que se jugó en China en 1985. Nosotros éramos un equipo muy competitivo en satélite, éramos bucaneros y pandilleros. La gente que organizó el preselectivo dijo que queremos una selección de satélite. Entonces nosotros dijimos, no, llevamos dos años sin perder un solo partido. Dijimos, o vamos todos o no va ninguno. Acabamos viendo el equipo completo y le ganamos a la América en el centro de capacitación. Y yo en ese entonces era un americanista furibundo. En los 80's hoy tú pones la televisión y entonces puedes ver el partido de la tercera edición de Ucrania. En mi época como tal, prendía la televisión y veías uno o dos partidos por semana. Y por supuesto Televisa en ese entonces, en América era un gran estandarte. Para mí en América, hoy este odio, amor que tiene la América está fincado en los 80's, para mí. Es el mejor América de la historia de los 80's. Y empecé a ver fútbol en esa época. Yo era un americanista recalcitrante. Entonces vamos a este mundial y toda la comitiva, era Panchito Hernández, en paz descanse, el directivo de la América. El Morito Rodríguez era el entrenador, que era de la América, jugó mucho tiempo ahí, extremo derecho fascinante. Estaba el chatito Ortiz, que también ya era parte del cuerpo técnico de la América. Entonces, y había como ocho jugadores de la América en ese, que estaban, en ese entonces era como el, era sub-20, sub-17 ahora es, ahí era las fuerzas, este, era la reserva profesional, ¿no? El que jugabas el preliminar del partido, este, del primer equipo. Nos va, este, del carajo ahí en China, pim pum pa, yo no juego ningún minuto, regresamos y en el avión de regreso, entonces me dice Panchito Hernández, me dice, te esperamos en el América para que seas parte de él. Como si hubieran dicho, puta, Santa Claus te va a adoptar, o eso fue, o sea, dije, lo mejor que me han pasado en la vida, puta, ¿no? La América me está invitando, llego aquí y mi papá, el tercer entrenador de esa selección infantil fue el entrenador de satélite mío, Arturo Carranco. Entonces les digo esta parte, les digo, mi papá, pues tengo esta posibilidad, me sientan, me acuerdo perfectamente en la sala de mi casa, este, de mi casa de mis papás, él y mi papá, y me dice, yo sé que eres un americanista, y Pumas acerca también, ¿no? Porque en esa final que le ganamos a la América, yo quedé campeón de goleos en ese torneo, en ese entonces Bora era el entrador de las selecciones nacionales y fue a ese partido. Y ya no pertenecía a Pumas, él entra a las selecciones nacionales, pero era un proveedor de Pumas, entonces le dijo, me dijo, para Pumas. Entonces se abre la posibilidad de tener las dos, pero decía yo, pues América, no jodas, yo soy americanista. Y mi papá me dice, el América es una secretaría de Estado, si tú le quieres llegar a la América, la América se le llega por arriba, no por abajo. Yo no sé si iba a ser futbolista profesional, México tenía yo 15 años, 17, perdón, pero si quieres tener algún chance, con el América es por arriba, nunca es por abajo. Entonces, resignado, me fui a Pumas. Años después, llegué como secretario de Estado a la América por arriba, o sea, después de casi 10 años de esta historia. Entonces, bueno, así fue mi llegada a Pumas. Siempre nos inculcaron el deber ser, y el deber ser tiene muchísimas aristas. Era un respeto brutal a mi compañero, un respeto brutal al rival, un respeto brutal al árbitro, a mis autoridades, a las autoridades de enfrente. No sé ahora, no sé cuál sea la formación, pero en nuestra época difícilmente tuve ya sea un futbolista universitario, o de universidad, que fingiera una falta, que se quedara más tiempo tirado, que reclamara alguna acción al árbitro, a su compañero o al rival. Era una obligación comportarte, primero como un ser humano civilizado que como un futbolista. Nos daban becas alimenticias, nos pagaban poco, pero nos daban becas alimenticias, y nos daban becas universitarias o becas de escuela, al que quisiera como tal. Entonces, la enseñanza que me dejó universidad fue, se preocupan por la persona, por el humano, porque igual no sabes si vas a llegar o no a la primera edición, si vas a durar o no 10 años, o 12 años, o 3 años. Aquí había una preocupación puntual por la persona, para formar personas coherentes y correctas. Tanto así que después de mucho tiempo, en esa época, muchos jugadores de Pumas salían a otros clubes, y les costaba mucho adaptarse. Sufrían porque el trato era distinto, porque se menospreciaba, porque había que competir desde otro lugar, porque decían, puta, hay que ganar a costa de lo que sea. En Pumas no era así. El ganar y el perder eran dos partes, ¿no? Era el cuchillo y el tenedor que van juntos, y alguna vez usó el tenedor y usó el cuchillo, y así va el asunto. O sea, el ganar y el perder lo manejábamos con mucho, o sea, sabíamos que era parte de nuestra vida, ¿no? Y nunca era a costa de lo que fuera. Esta ganación de 1986, fueron muchos a Europa, ¿no? Entonces, sí había la ilusión también, ¿no? Decías, puta, si es Europa, ¿no? Hoy es mucho más fácil, porque hay mucha más información, saber a qué carajos es Europa, ¿no? En todos los sentidos, qué es Europa en el fútbol, qué es Europa en la vida, que ya era como un sueño utopo, y decías, puta, Europa, parecía como a Cristóbal Colón que ibas a descubrir América, ¿no? Muy rápido me llega esa posibilidad, porque después de ese campeonato de goleo, el Tuca ya ha retirado, vamos a San Sebastián, ¿no? Nos invita... La Real Sociedad pone una oferta en la mesa, nos invita al torneo allá, jugamos en Atocha, jugamos contra el Sporting de Lisboa, nos pone un baile asqueroso, y le ganamos 4-1, 3-0, 3-1 a la Real Sociedad, yo metí los tres goles. Entonces, me quieren contratar ahí mismo, acabando el partido, y me dice Aguilar Álvarez, tú no vas a ningún lugar, tú tienes una temporada en primera división como titular, o sea, en tu maleta tienes 40 partidos de titular, o 46 por la ley, ya voy a haber sido campeones, y tal, 48, 50, o con algunos atrás, tienes 60 partidos en tu maleta, en tu backpack de titular, ¿a dónde carajo vas a...? O sea, y me dijo, va a venir algo mejor, o sea, este voy a un sabio, me dijo, va a venir algo mejor, ¿no? Calma, porque yo hice mi rabieta, como niño caguente, maleducado, que le habían quitado un juguete, así me comporté, y a los seis meses apareció el Atlético de Madrid, ¿no? A los seis meses, ¿no? Llegó, se firmó, y yo estaba contratado por el Atlético de Madrid, faltando seis meses para que acabe el campeonato, o sea, otra vez Aguilar Álvarez me manifestaba un nivel de sabiduría que yo tenía, sí, el otro tenía una visión mucho más elevada, entonces, se da como, soy campeón de goleño y campeón, y a los seis meses me vuelvo, o sea, ya me contrata un equipo mucho más reimbombante que la Real Sociedad. Él me recibe, el sabio hortaleza Luis Aragonés, ¿no? Este, y hablaba de usted, ¿no? Me dice, llegué al vestidor, tal, porque me invitó, o sea, fui unas semanas antes de que empecé el campeonato, luego me regreso otra vez a México y lo volví a ir. Y me dice, este, no se preocupe, así me recibió, palabras sexuales, no se preocupe que a usted yo lo voy a cuidar, yo me voy a encargar de cuidarlo. Y lo hizo, o sea, estuvimos un año juntos y lo hizo, hubo partidos que yo decía, puta madre, o sea, no hay forma alguna que yo pueda repetir de titular, y de pronto el once de titular decía García, y decía, hasta pena me he dado esa madre, y luego me acuerdo que le meto tres goles al Atlético de Bilbao, y dije, güey, soy titular de aquí hasta que me muera, y en la charla tal, pues, güey, o sea, en ese entonces usabas el uno al once los que jugaban, y hasta el dieciséis, porque ni siquiera eran cinco de banca, los que, no, del doce al dieciséis, García con el dieciséis, puta, yo me sentí indignadísimo, y le dije, oiga, míster, este, pues, qué pedo, ¿no?, o sea, qué pasó, metí tres goles, soy Juan Camaray, y me dice, ¿usted se acuerda que le dije que yo lo iba a cuidar a usted?, y le dije, bueno, pues, lo voy a cuidar en las buenas y en las malas, o sea, yo no puedo generar una expectativa en donde la gente cree que usted puede meter tres goles cada partido, porque no los puede meter, ¿no?, o sea, un tipo sensacional, fue mi papá putativo, un tipo que, del otro lado estaba Jesús Gil y Gil, un tipo temperamental, también, pero fascinante, un, de estos, ¿cómo se llama?, un patriarca maravilloso, y había choques, ¿no?, de trenes entre Luis y Jesús, porque los dos protegían a su, ¿no?, a su rebaño como tal, fue fantástico, y ese equipo, pues, tenía, ¿no?, Abel era el capitán, el portero, Tomás, el lateral derecho, Tony, el lateral izquierdo, jugaba Juanito, el canario, Zorozabal, que había sido campeón de Juegos Olímpicos en 92, jugaba Vizcaíno y, este, Donato Schuster, tenía a Fute, tenía a Manolo, o sea, puta, era, este, yo venía, ¿no?, de Pumas, o sea, o sea, me sentaron en un, en un sitio totalmente jerárquico, el cual yo no conocía, ¿no?, o sea, el equipo era muy pesado, muy pesado en el tema de jerarquía y, este, y, pero, o sea, muy pesado en ese sentido, pero muy apapachador, entonces, y había un grupo de, 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 de futbolistas encarazados por Zorozabal, que tenían mi misma edad, que eran como siete u ocho, y esos me abrazaron y me llevaron de la, de la mano, prácticamente de la mano, ¿no? En esa época, habíamos, solo se permitían tres extranjeros en cancha, cuatro contratados, uno a la banca, y tres en cancha, o sea, no podías meternos, estaba Donato, era Schuster, era Fute y era yo, el que más sacrificaban era Donato, porque tenías a Vizcaíno como contención y tenías a Juanito como, como esa posibilidad de jugar de libero, como jugar como central junto con un solo Zorozabal. Eso es lo que le pasó al Dream Team de Kroik, cuando juntaba a Ladrup, a Stoico, y luego llega Romario. Sí, 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 claro, al que, ese me tocó enfrentarlo, que, pues, nos metió 11-0 en una Copa del Rey, al que más, o sea, Romario y Koeman jugaban siempre, Ladrup y Stoico eran los que, este, rotaban, pero Koeman y Romario no los tocaban nunca, a los otros dos se los, este, movía. Sí, lo que pasa es que en medio tenías a Guardiola, jugaba Eusebio, jugaba Goicochea, jugaba, este, Guillermo Amor, ¿no? Jugaba Amor de suplente, Vaquero atrás del, atrás del nueve, Ferrer de un lado, Seri del otro, o sea, y cuando no jugaba Koeman, jugaba Nadal, ¿no? El central como tal, subiste hasta el portero, entonces, puta, pues, al que quitaras, el que entraba era Dioska. O sea, allá cuando terminas tus contratos eres libre, aquí sigues esclavizado y secuestrado por este pacto de caballeros o bandoleros, como se le quiera llamar. Allá por el tercer año, entonces, tienes que empezar a ver si vas a extender tu contrato, si vas a buscar algunas otras opciones y tal. Se habían terminado dos años para mí, y fue el Mundial del 94, aparte. La primera llamada telefónica que recibo fue de Cedillo primero, la segunda, cuando meto los goles en Irlanda, es de la esposa de Jesús Gil y Gil. O sea, a mí la esposa y Jesús, yo casi, casi, era como, no su nieto, que no eran tan grandes, pero era como su hijo, me trataban muy bien, me querían mucho. Y me llama por teléfono a la señora y me mandan una carta de felicitación como tal. Regreso aquí, me voy a Nuevo Vallarta y me empegaba un día así y el otro también, una cosa tristísima, pero... Y entonces, llega un día a las seis de la mañana y me habla Jesús. ¿Viene Maturana, entrenador? No te tiene considerado como citurar, pero yo te voy a respaldar. O sea, nunca me dijo yo te voy a meter a huevo, ¿no? Pero dijo, ya sabes lo que pienso de ti, yo te quedo aquí en mi equipo y tal. Porque estaba Koseki, llegaba Simeone también, Iván Rocha, un brasileño zurdo alto, que podía jugar el central o lateral. Entonces, el cuarto extranjero era yo, o los cuatro que el copo rodado. Yo había tenido algunos roces con hoy, hoy que es el, digo, uno de los accionistas, que es su hijo, ¿no? Había tenido con Gil Marín algunos, éramos de la edad. Entonces, yo tuve algunos enfrentamientos importantes con él. Y empezaba a tomar cierto lugar, este cuatro y tal, y aparece otra vez la Real Sociedad, me dice, no te aumento la lana, pero te hago cuatro años más. O te quedan dos, como si vayas a empezar, ¿no? Tienes otra vez cuatro años. Y fue una mala decisión. No porque me hayan tratado mal en la Real Sociedad, fue fantástico el lugar, y la gente, y Luis Uraga, el presidente, y me trataron, y la ciudad es maravillosa, y la gente, y el equipo, mucho más sobre, porque es mucho más vascos, más gente más grande, mucho más reservada. Pero fue una, porque la Real Sociedad de Madrid competía por, no por ganar la liga, pero estaba ahí. Y la realidad, en ese entonces, un equipo de media tabla, un equipo mucho más, este, más endeble. Entonces, yo tomo la determinación equivocada, junto con mi, con José Manuel Sanz, que era representante de Hugo y mío, de irnos a la Real Sociedad. Así fue mi salida. Entonces, este, años después, muchos años después, pues, reconozco que fue una mala decisión, ¿no? Tomé una mala determinación, como tal, ¿no? Entonces, pues más que asimilar la salida, pues, burro, porque tú decidiste, que no, salir, como tal. Está complicado, es como doble lectura. Antes había cuatro lugares, el comunitario no existía, allá, ¿no? Entonces, para llegar a esos cuatro lugares, deberías tener mucha calidad, si no, no tenías chance, porque eran cuatro lugares. en la actualidad, si está el comunitario, entonces, pues, tener de Ucrania, pero también, entonces, compites contra la cantidad, y antes competías contra la calidad, ¿no? Pero también, cuando hay mucha, cuando hay mucha cantidad, hay más competencia, ¿no? O sea, si el puesto, si hay cinco puestos, pero hay 300 para, para elegir, pero esos 300 no tienen tanta calidad, ¿no? Aquí había cuatro puestos, y tenías que matar, para poder estar como tal. Entonces, hay una doble lectura, es más complicado, o no, ¿no? O sea, creo que, o sea, tiene las dos partes, ¿no? Entredador, Miguel Mejía Barón, tendría que ser, fue con el que más tiempo pasé, y tendría que poner ya el Tuca también, pero tengo que elegir a uno, será Miguel. Pero aparte, en esa elección es bastante brava, porque tuve, Lavolpe, Bielsa, Ben Hacker, Luis Aragonés, Bora, La Puente, Tomás Boy, Tuca, o sea, creo que no tu, sí tuve algunos muy pinches, muy pocos. O sea, tuve puro entrenador de elite, de elite, o sea, de internacional y nacional. Entonces, escogió a Miguel, porque fue un padre, ¿no? Fue un padre, fue un cuidador, este, me protegió, me lo encontré muchas veces más, también en el camino, luego fuimos a Atlante juntos, con selección nacional, ¿no? Campos el portero, no hay punto de comparación, o sea, mejor que ese güey no hay. ¿Cómo era jugar con Campos? O sea, como decías, por ahí no volteabas, ¿no? No volteabas para atrás, o sea, disparaban a gol, se entraban y tal, esa es la lectura de Campos, entonces, un portero fantástico, no necesitas voltear, ¿no? Cuando tienes un portero malo, los pinches defensores se la pasan volteando, a ver qué carajo va a pasar atrás, aquí, ven a un centro y tal, y decías, güey, vámonos para adelante, porque está el negro ahí atrás, ¿no? Entonces, este, era una delicia, una delicia, una delicia en todos sentidos, el equipo te lo aventaba 200 metros para adelante, este, era una delicia, y aparte simpático, saleroso, loco, o sea, sabías que en un momento muy jodido, este güey te resolvía, o sea, que te iba, o sea, siempre íbamos a estar ahí compitiendo, porque, porque este güey te hacía competir, o sea, salvaba los partidos, salvaba los momentos, inclusive en los penales fallamos 17, contra Bulgaria, el güey, el primero que falla a Alberto, el cabrón le paraba la coma, entonces te vuelve a meter otra vez, ¿no? O sea, empezamos de cero, luego ya no agarró ninguna, pero siempre tenía estas partes, sabíamos que con ese güey en la portería, teníamos chance de algo, siempre, o sea, con el que mejor me entendí fue con Patiño, con mi compadre David Patiño, ¿no? Pero otra vez, este, pues tuve Sague, tuve Manolo, tuve, tuve Fute, tuve a Codro, en la Real Sociedad, este, ¿no? O sea, tuve a Cuauhtémoc Blanco en América, pero con el tipo con el que sincronizaba perfectamente, el que más pases de gol me dio, después de Juan Carlos Vera, fue David Patiño. Yo necesitaba asistentes, ¿no? Vera era un asistente, David Patiño era un asistente, o sea, me asistían como tal. ¿Es un segundo apunta? Un tipo que te metió a la pelota como tal, ¿no? O sea, Sague, no éramos tan socios, porque Sague no es de los tipos que se entra, Sague es un segundo delantero, Sague mete muchos goles y es un segundo delantero, ¿no? No es un delantero asistidor, Patiño era un delantero asistidor, tenía gol, no estaba peleado con el gol, pero su máxima función era meterte a la pelota, entonces, por eso Luis Hernández igual, o sea, Blanco puede ser otra opción de estos tipos, que era un pasador, aparte de un goleador, el güey tenía esta capacidad de pasar, pocos combinan esa parte, y a mi entender en mi máxima, o sea, en mi máximo momento fue David, porque fui campeón de gole con él dos veces, ¿no? Y él fue un grandísimo asistente para mí. Yo nunca en mi puñetera vida había entrenado tantas horas y a tanto nivel de exigencia como con Marcelo, tan mal acostumbrados estábamos en América, y el fútbol mexicano, que la primera vuelta me parece, no le sacábamos menos de 15 puntos o 20 puntos al Celaya, aplastábamos, calificábamos en repechaje, o sea, nos caímos en escuadra, porque era tal exigencia, era tal la demanda en el entrenamiento, que no había forma alguna, o sea, no había un momento de respiro durante tres horas, entonces decías, puta, pues aguanto, 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 cuando no aguantamos las piernas, o sea, no podíamos caminar, y nos faltaba la mitad de la temporada, yo venía de la Copa América, 95, Sague, estaba Villa, estaba Lara, y estaba Raúl Gutiérrez en esa selección, no me acuerdo si estaba Sague, creo que sí, entonces, siempre a hablar con él, ¿no? para que, para que, pues consigamos unos días más de vacaciones, ya lleva el pinche tarado, ¿no? de mí, yo había sido campeón de goleón en Copa América, venía de Europa, deje, expresiento en su oficina ahí en Cuapa, Marcelo es como un tinlarín, Marcelo mide dos metros, y es un güey así, es escorpulento, es un animal, es una roca, es un iceberg, ¿no? Es un güey le digo, vamos Marcelo, y la madre tal, ah, veníamos de la Copa América, entonces, que creo, si le puedo pedir unas semanas más, no, unos días más, una semana, sin volver a ver, porque era de pronto, te voltaba a ver, a veces no te voltaba a ver, tal, le entra acá, y tal, dice, Maradona no me hubiera pedido un solo día, de, de, este, si yo entrara a Maradona, sobremente Maradona no me hubiera pedido un día de descanso, buenas tardes, salga de mi oficina, no, se me quedaron los calzones, la madre tal, y dije, no, pero espero, salga de mi oficina, como pinche perro, lo fui a buscar al Radisson, ¿no? se estaba esperando ahí, apenas había recién, digo, güey, le pedí perdón 200 veces, le hablé y tal, este, entonces, la primera lección es, si vienes aquí a trabajar, aquí trabajas conmigo a muerte, y la segunda es, se presenta, y luego lo dejamos de ver un mes, ya en los entrenamientos y tal, ¿no? nos entraba Castelli, su auxiliar, se dice, güey, que está loco, estamos a punto, empezamos la pretemporada, la madre tal, llegamos al avión, me parece que íbamos a San Diego, una pretemporada en Estados Unidos, bastante pitera, y llega y nos empieza a entregar en la puerta del avión, un folder, y un, no sé, la Betamax o BH, se hace del año del caldo, ¿no? es un sobrací, digo, un folder así, se empieza a abrir, y se ve, minuto 37 del partido, de la jornada 1 contra Cruz Azul, usted hizo una diagonal, de 45 metros, se recuperó la pelota atrás, de Villa, y entonces, por eso no nos llegaron a gol, minuto 47 de ese mismo partido, jornada 1, usted se hizo güey, controló mala pelota, y casi gol, el güey había analizado, a cada uno de nosotros, individualmente, las, no eran 18 jornadas, no eran 17, eran 38, o sea, era torno largo, partido por partido, hombre por hombre, ese es güey, ese es Marcelo Vils, tú le preguntabas, dígame lateral izquierdo, de tercera división de Rusia, el güey te decía, juega así, es así, tiene estos problemas así, y tal, uno obsesivo, uno obsesivo con la información, yo alguna vez le decía, porque nos llenaba de información, entonces llegaba el partido, y el vestidor estaba con sus ojos, así como tú, y decía, acuérdese, cabrón, que el niche Pepe, cuando la controla así, entonces el tipo, se larga por la derecha, y tal, entonces, ya te estabas ahí poniendo, las nichas bandas, acuérdese que Pepe, el que le toca, cuando controla con la izquierda, no va por fuera, va por dentro, entonces, yo un día le dije, aquí la bronca con usted, me parece, es que no está identificando a quien le da tanta información, hay gente que le tiene que decirle a usted, porque ahora te la van a usted, pero hablaba de usted, entonces no había forma de decirle tú, y le decía, existen jugadores aquí en nuestro equipo, que si usted le da más de una indicación, lo va a volver loco, es más, lo está volviendo loco, si usted le dice a Juanito Pérez, hace esto y esto y esto, el güey no acaba de entender la primera, entonces, creo que su única bronca, me parece, es que tiene que seleccionar mejor, a quien le da siete indicaciones, a quien le da mil, y a quien nada más le dice, usted camínele por la derecha, y no se preocupe más, pero ese era un obsesivo de la información, del conocimiento, del entrenamiento, estaba loco, por eso, se lo comienza, nunca mejor aplicado, y un día te preguntaba, cómo está su hija, su hermana, su prima y tal, y un día pasaba enfrente de ti, casi te aplastaba y te saludaba, o sea, soy muy chido, y el tipo decía, que iba, no sé si los jueves o los viernes, me puedo equivocar, estaba todo el día metido en fútbol, pero los jueves o los viernes, su único divertimiento, era, iba a cenar y al cine con su señora, no sé si los jueves o los viernes, lo demás era todo el día metido en esta parte, al fin y al cuentas, socialmente es un distractor, es un facilitador, es un expositor, es un lugar donde puedes liberar, tus miserias, como sociedad, en donde encuentras un motivo de vida, de felicidad, de amargura, de pasión, yo lo jugué mucho tiempo, y hoy lo comento, llevo mucho tiempo comentando, y mi lectura después de 40 años, más o menos, bueno, ya estoy exagerando, estuve 17, llevo 17, de 30 y pico de años, 35, de estar muy cercano a la pelota, más como jugador, es un juego, o sea, no se le puede quitar esa esencia, mueve masas, insisto, y hoy que estamos en un mundo de cabeza, que somos un mundo intolerante, que estamos en un mundo de este, en donde todos nos caemos mal, nadie se saluda, nadie se sonríe, entonces, hoy se vuelve todavía un refugio, pero tal vez un refugio mucho más perverso, porque entonces a través de eso, si gano te aplasto la cabeza, y si pierdo, entonces ya también tengo un pretexto para aplastarte la cabeza, y entonces, ahora mucho más acudo a esa parte, que para mí es un juego, y es un simple juego, con grandísimas virtudes, en todos los sentidos, y aglutinador de muchas voluntades y demás, pero es un juego, no puede tomarse, esa es mi lectura, desde otro sitio, esa es mi lectura, va a mucha más gente, y sociólogos, y filósofos, y jugadores, y jugadores que piensen distinto, mi percepción, después de 35 años, y sobre todo el momento que está viviendo el mundo, y nuestro país, tenemos que acudir a él, como un tema de divertimento, de juego, como tal, eso me lo dijo Puma, sin tener que hacerlo público, o sea, el mensaje, de formación, y de valores, y del deber ser, me lo inculcó Pumas, no me dijo, dilo con la boca, dilo con tus actos, dilo con tus piernas, está este equipo para que expreses esa forma, esa cultura deportiva, que nosotros creemos que es la adecuada, entonces, no fue un mensaje, ve y dilo, güey, pero, sí, te formo, y entonces vas a acabar expresando lo que yo creo que es el deber ser, y sobre todo lo expresamos mucho más con Pumas, y con esa selección de 94, que estaba, que el jefe de la delegación era Aguilar Álvarez, con el Güero Burillo, pero el que mandaba era Aguilar Álvarez, ese mensaje que a mí me pusieron, como que me lo emulleron en Pumas, lo logramos también maximizar en una selección nacional, que había mucha gente en Pumas también, el mejor gol que metí en mi vida, se lo metí a Ravaida, con el América, nos dirigía Solari, el lindo Solari, me acuerdo, me acuerdo que metí, acabamos 2-0, el otro lo metí a 2003, es un tiro de esquina, no sé si es tiro de esquina, es una cosa por la izquierda, no sé si es balón parado o no, porque estoy muy fuera del área, viene el centro, no me acuerdo si es pelota detenida o no, la rebotan, la sacan, la voy viendo, la voy viendo, la voy viendo, y corro hacia afuera del área, en la punta, pero estoy viendo hacia mi banca, la banca de Sáder, hasta la izquierda, hago un movimiento, hago así, viendo hacia allá, y se la pongo en la escuadra, o sea, es una parábola prácticamente imposible, desde el lugar físico, en cómo estaba yo apuntado, o sea, dónde estaba perfilado, técnicamente, es el mejor gol de mi vida, y hay dos, muy importantes, la Copa del Mundo 94, el primero, en donde, bueno, es este, que tiene que ver por dos situaciones, por la importancia del juego, porque es una Copa del Mundo, y porque esa maldita jugada, la practicamos, durante cuatro días, todo el pinche día, cuando Miguel decide, perdemos con Noruega, habíamos jugado Hugo de este lado, yo jugaba atrás de Hugo, jugaba el Cadáver Valdés, y jugaba Zaghi, y atrás jugaba Ambriz, jugaba Ambriz y Del Olmo, porque no estaba Aspe, o sea, jugaba de entrada, y luego cuando adecua el asunto, mete a Bernal, y para el segundo partido, me mete a mí de extremo derecho, mete a Hermosillo, pone a Zaghi, pone a Aspe, pone a Ambriz y pone a Bernal, jugamos tres y tres delanteros, yo como extremo derecho, el Tuca Ferretti, porque aparte, después del partido en Noruega, no sé si pasaron seis días o cinco días, volví a entrenar con Hugo de centro delantero, o sea, en la nación titular volvió a entrenar Hugo, ya entraba Aspe, porque estaba suspendido, y se pepenó a Ramón, y metió Del Olmo, del lateral izquierdo, pero un día después, dice, bueno, pues me la voy a jugar, o sea, quito a Hugo, y mete a Hermosillo, y a mí me avienta a la derecha, es el Tuca Ferretti, y juega conmigo como abanderado, se entrenaba, y decía, ah, y quitan a Raúl Gutiérrez, y pone a Jorge Gutiérrez, entonces me dice, cada vez que Bernal, venga como interior, por fuera va a pasar Gutiérrez, siempre, o sea, va a pasar Jorge Gutiérrez, siempre, 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 entonces, y tú vas como segundo centro, delantero, tras de Hermosillo, y atrás de Hermosillo, dice el güey, yo iba como estaba derecho, pidiéndole afuera, y el güey me dice, pa' adentro, güey, pa' adentro, o sea, iba pa' adentro, entrené, y entrené, y entrené, y entrené, todo el pinche día, tené a Tuca aquí, me decía, pa' adentro, sal, te metes, te bótas, entonces, llega el del partido, y no tengo a Tuca aquí, y se da la jugada esa, entonces, me acuerdo después de los gritos, que me da este güey, viene Bernal, cuando tenga la pelota levantada, que tenga algunos metros para avanzar, ahí es donde tienes que meterse, entonces, que puta, como viejo despavorijo, a mí no me grita nadie, yo voy, le pico sobre Hermosillo, pasa Gutiérrez, y Bernal, en vez de darle hacia esto, se la da a Carlos, Carlos la deja, yo digo, cierro los ojos, le pego cruzado, y bueno, o sea, fue por la injerencia, por el significado del gol, por el escenario, pero sobre todo, porque yo la había entrenado mucho, o sea, había entrenado mucho esa parte, entonces, dije, puta, premio doble, y también, por supuesto, el gol de la final de Pumas, esa tiene que ser, en una rivalidad brutal, la última vez que Pumas, le ganó a la América, que digamos, eran los universitarios, contra el poder económico, y los millonetas, y en ese gol, que también técnicamente, es muy bueno, se cae Rodón, que eso me ayuda, se cae el gordo Rodón, no le había hecho un solo gol, lo había enfrentado mil veces, y ahí le hago el gol, porque el gol se cae, se resbala, y le agarro de volea, Chávez levanta las manos, y la pelota está pegando, cuando está levantando las manos, la pelota ya pegó en la red, entonces, digamos, esos serían como los tres goles, más significativos, y no tengo tan buena memoria, pero uno por lo que fue, y los otros dos, técnicamente, y por lo que fue también, en la América Pumas, no ese nivel de decir, ya el carajo, y esto ya no sirve para nada, ni mucho menos, el 98 fue una gran lección, yo venía del 94, había sido, Juan Camaray, venía de Europa, dos goles, puta, me llevaba todas las portadas, pim, pum, pam, regreso aquí, soy campeón de goleco en Atlante, y me lastimo, es más, me meto en la lista final, como dicen los argentinos, de culo, estaba Peláez, de delantero, estaba Cuauhtémoc, estaba Cabrito, estaba Blanco, y le consultan, si no mal recuerdo, y no me dejarán mentir, o si no, tendrán que desmentirme, Claudio y Campos, hay un cónclave, para ver, quién es el otro delantero, que debería ir a esa lista, yo apenas me venía recuperando, tuve un desgarre, con el Atlante, que me impidió prácticamente, jugar casi, el segundo semestre, el semestre previo al 98, porque todo, el semestre anterior, acabé siendo campón de goleo, con el Atlante, y ya tenemos a Peláez, que es similar a Hermosillo, en esa parte del juego aéreo, un tipo como postre, que te retiene y tal, entonces dice, pues Luis te puede dar algunas, y al final así me metía, en la lista final de la selección, aún así, con esa ilusión, las cosas no caminaban bien, y la Puente decidió llevarnos, como dos meses antes, tuvimos 100 partidos amistosos allá, y estaba clarísimo, que éramos la perrada, la perrada era, jugaban, cuando jugábamos contra Irlanda, en Irlanda, entonces jugaban los titulares, y jugábamos contra el Venecia, de la tercera pinche división, en un campo de terracería, entonces jugábamos la perrada, entonces estaba muy claro, quiénes iban a jugar, y quiénes no iban a jugar, yo en todos los partidos, esos que jugué metí gol, en todos, no hubo un solo partido, que de esos de segunda línea, no metiera gol, entonces mi ilusión, y nos ganamos siempre, perdemos casi siempre, venimos con el Walsburo 5-1, y yo metí el primer gol, se hablaba de que, estaban a punto de viajar, al Tuca y a Atena, para que se hicieran cargo, de la selección, no le ganábamos a nadie, a nadie, el último partido, fue a puerta cerrada, en Zurich, contra Japón, y yo metí el, creo que ganamos 2-1, o perdimos 2-1, y yo metí el gol, que es un gol que no me contabiliza, porque dicen que en la selección, tengo 29 goles, y tengo 30 con ese gol, como fue a puerta cerrada, no lo contabiliza, un desastre la selección, la prevé un desastre, entonces, pero yo decía, pues yo meto gol, en algún momento, me va a tener que usar este güey, y arranqué el mundial, Corea, pin para adentro, 1-0 en el primer tiempo, dije, pues a güey voy para adentro, mentira, metió a Peláez, y la historia fue buenísima, y ganamos, y fue una elección brutal, o sea, yo vengo a ser Dios, te estoy manifestando, y no me volteaban a ver, o sea, no me utilizaran nunca, el avión rumbo a, no me acuerdo donde jugábamos, contra Alemania, digamos en un charter, me le siento a Manuel, le dije, me gustaría hablar contigo, aquí, ahorita, y me dijo, no, aquí no, hablemos en el hotel, aquí hay jugador, hablemos en el hotel, y entro, no sé si fue uno o dos días antes, del partido contra Alemania, y le dije, creo, o sea, creo que merecía, saber qué iba a pasar conmigo, o sea, en dónde me tenías contemplado, o qué no me tenías contemplado, eso creo que lo merecía, y seguramente, habría decidido lo mismo, si tú me dices, no te vas a utilizar, yo hubiera venido, pero creo que merecía que me dijeras, o sea, cuál era mi sitio, en esta selección, y entonces me volteé y me dice, lo que te puedo decir es, le dije, y en el entendido, que Peláez ya metió dos goles, que Hernández lleva cuatro, que Blanco lleva dos, que el cabrito entre la rompe, le dije, tengo perfectamente claro que los güeyes, que juegan de mitad para adelante, le están rompiendo, no hay forma alguna que me metas, ¿no? Sería una cosa atroz, cuando todos los que has metido, de titulares o de suplentes, te han funcionado, pero sí merecía saber cuál era mi sitio, y acabo agradeciéndome, porque yo me comporté muy bien, o sea, fui ejemplar en el, en cómo entrenaba, en la exigencia, digamos, al cuadro titular, o sea, me comporté como Dios, me la comí toda, no dije ni pío, en los entrenamientos, alguna vez sí, me bronqué con Luis Hernández, y me dijo, el simple hecho que tú, con el número 10, después de que metiste los goles en el mundial pasado, que estás metiendo goles en los partidos, no me digas nada, me dijo, tú contuviste cualquier posibilidad, de exabrutos, o de rebeliones tontas, dentro del grupo, porque ahora estuvimos mucho tiempo fuera, mucho tiempo, fue una estupidez de tiempo, me dijo, tu actitud y tu comportamiento me, salí satisfecho de la charla, no contento, porque, yo sabía que contra Alemania, pasaba lo que pasara, no iba a jugar, no iba a entrar, pero bueno, esa fue la, esa fue una lección brutal, fue una bofetada brutal, entonces, fue un momento muy amargo, y fue muy largo el momento, no solo fue tres semanas en la Copa del Mundo, fueron tres meses y medio, porque nos fuimos tres meses y medio antes, ese fue uno, mi salida de la selección, que fue por mutuo acuerdo, fue un partido, no sé si contra Paraguay, el Monterrey, cero por cero creo que fue, yo acabé estando cerca de una década en la selección nacional, fue por ahí el 99, terminando el mundial, yo sabía que ya no tenía chance de ir a otro mundial, yo ya estaba visualizando la puerta de salida, pero creo que fue poco, y no me gustan las despedidas, a mí me vale más las despedidas, me han invitado a despedidas, y en Pumas, y a la selección, y me interesa, no me interesa, no me interesa, esto estar volteando para atrás, en tu carrera, es que yo fui, y yo hice, y yo merezco, y yo merecía, pero no fue, estuvo poco, no glamour es la palabra, se equivocaba el glamour, estuvo desangelada, pero conmigo, o sea, no hice bien mi salida de la selección, fue otro de los momentos así, medio complicados, y el retiro, el retiro siempre fue un momento, muy joven, sí, 30 años, 30 años y medio, había ganado, había ganado todo, no es que había ganado todo, había jugado todo lo posible por jugar, solo faltaba Copa Libertadores, y en ese entonces no había, México no estaba en Copa Libertadores, los clubes mexicanos no están, entonces, se me fue apagando la llama, ya lo continuamos antes de entrar al aire, y este, y el miedo a decir, puta, que voy a hacer, yo no preparé mi salida, que es el único consejo, yo no doy consejos, pero es el único consejo a cualquier jugador, es prepara tu salida, aunque tengas guardados 14 mil millones de dólares, no es el, el tema del dinero, no es el tema medular, es que carajo vas a hacer después, yo tenía un miedo brutal a saber, si podía ser útil en alguna otra cuestión, en alguna otra disciplina, en algún otro oficio, como había sido útil en el fútbol, entonces, fue un momento de, fue, no fue a base la decisión, y no fue un día para otro, la fui medulando, llevaba, tuvo que ver también cuando Monarcas, cuando Chivas no me vuelve a prestar a Monarcas, ahí dije, no, ahí empezamos a, empezamos a tomar la decisión, tal, entonces vino lo de Puebla, y, y, y acabé tomando la determinación, entonces, o sea, si podía hablar de esos tres momentos amargos en mi vida, tenía que ser esos, esos tres, yo acabo en noviembre, esto del campeonato, estaba Mario Carrillo, entrenador en el Puebla, y me dice, cuento contigo, pero, este, quiero que estés aquí mucho más enfocado, mucho más concentrado, no tan disperso y tal, y yo para ese adentro dije, o sea, te quiero Mario, pero pues no te voy a decir a ti mi decisión, primero se lo voy a decir a gente mucho más cercana, y mucho más importante para mí, en mi carrera deportiva y personal que a ti, para ese adentro decía, yo, bueno, voy a regresar, o sea, yo ya me reía adentro y decía, para mí esto se acabó, o sea, no le dije gracias, le dije, sí, veamos, y para mí ese adentro decía, la fiesta se acabó, o sea, cerramos la puerta, pongamos la llave y se acabó, ese fue el momento, inclusive, me lo dijo dentro del estadio Cuauhtémoc, en los últimos entrenamientos de la semana, y de inmediato me dio, se me abrió la puerta del Norteo de Comunicación, a través de André Marín, con el cual yo tenía una buena relación, la amistad, y por supuesto avalado por José Ramón, que dijo, bueno, que venga este güey, él era Puma, ahí hemos tenido algunas entrevistas bastante interesantes, entonces, había un vínculo con Televisión Azteca, y entonces, se dio, digamos, la nueva carrera, o el nuevo oficio, digamos. No pretendo dejar ningún legado como comunicador, o sea, me parecía muy presuntuoso pensar que yo como comunicador voy a dejar un legado, yo me divierto haciendo lo que hago, soy bueno en lo que hago, soy muy bueno en lo que hago, que la gente piensa que decimos puras pendejadas y puros chistes malos, puedo decirlo, pero soy un cuento muy competente en lo que hago, en la comunicación deportiva, de fútbol, lo demás, pero no estoy, nunca he pensado en dejar un legado, mi único legado son mis hijos, o sea, el legado más importante que tengo es mi descendencia, es mi esposa, y para abajo, que son mis hijos, o sea, mi familia que es para arriba, pero bueno, mi único legado con el cual me siento orgulloso, y sí, tengo que dejar un legado importante para mi país, son mis hijos, pero todo lo demás no, es un oficio fascinante, para mí es un oficio, yo no estudié, yo no estudié comunicación, soy de contadoría pública, tú me dirás, hay que joderse, me preparé, desarrollé el oficio con la gente con la cual me tocaba estar, y por supuesto que había mucho nervio, inclusive, José Ramón se reía, porque yo hablo muy mal, siempre he hablado muy mal, hablo muy rápido, hoy que llevo 17 años en esta madre, cuando llegué, te podrías imaginar, no se me entendía una chica, aquí no se me entiende ahora, en ese entonces, entre el nervio y que no veía la boca y tal, José Ramón me volteaba a ver, me preguntaba, ¿qué estás diciendo? como 10 veces me lo hacía, claro, 8 a la novena entendía, pero luego ya la décima me seguía chingando, pero yo me siento en la mesa, ahí está José Ramón, ahí está Faitelson, está Gómez Junco, está Rafa Puente, está Don Emilio Fernando Alonso, está Enrique Garay, está David Faitelson, está Pepe Espinosa en Paz Descanse, está el Torero, está el zar del boxeo, yo llegué al Real Madrid, o sea, yo llegué al mejor equipo del planeta, o sea, tipos extraordinarios en su chamba, con una grandísima calidad humana, que entendieron que necesitaban un exfutbolista, y que José Ramón ya había tenido a Rafa Puente, ya había tenido a Gómez Junco, ya habían sido ejercicios muy exitosos, de futbolistas fascinantes y maravillosos, que lograron también ser grandes comunicadores, entonces, bueno, ahí viene otro petardo, o ahí viene otro pinche escuincle, que hay que cuidar y proteger, y todos me cuidaron, y todos me protegieron, entonces, esa mesa de trabajo, estaba André Marín también, y Cristian empezaba a entrar y salir, estaba Rosique también, entonces, esa mesa de trabajo era, o sea, el Shazwebs aquí no va a pasar nada, aquí, porque más que yo diga alguna barbaridad, con que abra boca alguien más, lo mío pasa sin ver, entonces, viví amparado en un paraguas, que es muy similar a lo que viví en Pumas, pero cuando yo iba a Pumas, pues no, o sea, el Tuca Ferretti, Memo Vázquez, y Miguel España, Alberto García, y Miguel Mejano, yo vivía amparado mucho tiempo, entonces, mi formación fue muy buena, porque vivía amparado, yo no era la cabeza de nada, muy temprano, entonces, luego ya fui la cabeza de algo, y hoy, soy un poco más de referente, en el tema de la comunicación deportiva, pero después de pasar mucho tiempo, y muchos años, muy bien protegido, muy bien cuidado, entonces, fue muy fácil, cuando juegas con los mejores, es más fácil. Sabido José Ramón, porque José Ramón está clarísimo, que no habría permitido estas tonterías, porque así surgieron, el lector general, en ese entonces, era Mario San Román, de TV Azteca, y entonces, nos decía, y le decía a Cristian, se divierten en el juego, entonces, decíamos, no, sí, y decía, ¿de verdad se divierten? Yo digo, diviértanse, esa fue su frase, esa fue como su, vuelen, hagan, crean, digan cosas, imaginen cosas, y así fue, entonces, empezamos a meter el divertimento, nada más, no nos dijeron nada más, y Cristian y yo, él empezó, y yo me le sumé a esa parte, y encontramos una sintonía, en donde, se empezó a dar, de forma, como que natural, y hoy, Campos se sumó, en un momento muy importante también, y hoy, Rosique, Rosique, y Guerrero, y David Medrano, y Paco González, y Jesús Humberto López, y todos los demás que participan, guardando, o sea, sus personalidades, y sus esencias, porque, porque ninguno es igual a nadie, o sea, no nos copiamos, ni mucho menos, nos hemos metido en esa, o sea, ya no es un estilo que le pertenezca, a Martinole, o a Campos, o a García, le pertenece a Azteca Deportes, entonces, ya es nuestra forma de comunicar el deporte, y así lo entiendes, cada vez que, que alguien prende Azteca Deportes, sabe cómo va la mano, si no te gusta, no lo ves, y si te gusta, sí lo ves, pero sabes qué esperar, ¿no? Entonces, y se fue dando de forma natural, o sea, la grandísima ventaja de este estilo, es que Krisen y yo, cuando me toca con él, o cuando me toca con Medrano, o con Guerrero, o con Rosiques, no preparamos nada, o sea, yo no es, tú me dices, güey, yo te digo, o sea, tú me dices una cosa, entonces yo ya le entro acá, y tú me dices la broma, y yo, es natural, así nos llevamos, así nos hablamos, y cuando estamos de mala, ni nos hablamos, ¿no? y entonces, el éxito de este estilo, que como cualquier estilo, que tiene preponderancia, y que la gente le gusta, y que también es polar, que aparte, a mí me parece fascinante, que tengamos estas dos, dos partes de la historia, o sea, el día que dejemos de ser, que dejemos de polarizar, ¿no? no vamos a estar contentos, hay gente que nos odia mucho más, de la que le parece agradable, este estilo, y estamos a toda madre con eso, o sea, tenemos una costra muy grande, para resistir, en las cosas, en las mentadas de madre, y para tampoco creernos, que somos los mejores, cuando la gente nos apapacha, pero este, y entendemos que este estilo, está mucho más cerca de morir, que de seguir en la ola, o sea, estamos en un momento, arriba, ha vivido mucho tiempo arriba, y bueno, el siguiente paso, ya no es para arriba, es para abajo, normal, natural, así pasa, y así ha pasado con muchísimos estilos, este, el perro Bermúdez, un referente, en la crónica, bueno, vivió, ¿no? este, y hoy, cambió otra vez, y vuelve otra vez a estar arriba, en Estados Unidos y tal, o sea, son estilos que, que viven un momento, y luego se, se termina, ¿no? Esa es la gran ventaja, también de este estilo, es dúctil, o sea, este estilo no tiene, del minuto 1 al minuto 15, no decimos nada, y del minuto 20, nos desfogamos, ¿no? o sea, va caminando, o sea, la pelota rueda, y entonces, ahí es donde nosotros entramos a intentar, ¿no? adaptarnos a lo que estamos, a lo que estamos viendo, por natura, y si alguien escucha nuestros partidos eliminatorios, o partidos de Copa del Mundo, cuando juega México, difícilmente decimos un chiste, difícilmente, o sea, el nivel de importancia te lleva a este lugar, hicimos la Champions hace algunos días, y habremos dicho dos pendejadas, ¿no? Porque, y le empezamos a decir cuando el partido se muere, en el minuto 65, cuando Madrid aplasta la Juve, ya no hay juego, entonces, ahí tienes media hora para remar el partido, porque el partido se cae, se cayó de bruces, entonces, tu obligación es, ¿no? agarrar al bebé, y llevarlo a la cuna a dormir, y te quedan 30 cuadras para hacerlo, entonces, tiene que ver con el tema del partido, ¿no? Uno de los temas muy simpatios, yo siempre le pido a la producción, es esto que dices tú, es, ustedes desde afuera, pues nosotros estamos metidos en el cuadro, y después cuando estás en el cuadro, ni cuenta te das, ¿qué estás haciendo? El güey que ve atrás, no, el guernica atrás, dice, güey, pues si, pues esta madre la tiene acá, el trazo fue acá, pues si estás adentro, ni cuenta te das, yo se le digo a la producción esto, ustedes nos tienen que decir, ya dejen de chingar, o sea, dejen de mamar con sus chingos, o sea, acabando, no durante el partido, porque nadie nos dice, salvo menciones comerciales, que tenemos como 10 mil, bueno, que es otro tema, pero, o sea, de cómo debemos narrar o comentar, no hay forma alguna, nadie se atreve a decirnos nada, porque aparte nos permite libertad total, pero cuando sacamos los partidos, yo siempre he dicho, ustedes nos tienen que decir, o sea, como un postpartido, aquí exageraron, aquí no exageraron, aquí faltó, esa retroalimentación que te permite esta equidad entre el análisis y las tonterías, obviamente a mí, yo lo equilibro mucho más por dos cosas, yo hablo menos, el analista o el comentarista habla menos, el narrador de 90 minutos habla 65, yo hablo mucho menos tiempo, o sea, Campos es monosílabo, pero hablamos mucho menos, te permite, Chris en este caso, o el cronista o el narrador, pues tiene que irte narrando a mil poros, entonces no tiene tanta visión tan abierta, yo que no comento cada vez que yo quiero, pues es mucho más fácil buscar esa parte de equidad, que aparte creo que la gente la agradece, o sea, nosotros te digo, creo que la gente cree que solo decimos tonterías, pero de pronto hablamos de fútbol y lo hacemos bien, es la realidad también, debe haber una religión llamada Ricardo Arjona, soy sumamente criticado por este, porque me gusta Arjona, pero es un dios, o sea, mi Ricardo Arjona del comentario deportivo, te dice José Ramón Fernández, no hay por lo de alguna que no lo sea, como jugador, aunque entiendo que están los Pelé y los Maradona, y los Cruyff y los Di Stefano, y los Cristiano y los Messi, mi Ricardo Arjona del fútbol, es Marco Van Basten, y pondría a Romario ahí, o sea, los dos delanteros que... ¿Eras más parecido a Romario? A Romario por la estatura, pero no, ni cerca era este, digo, dos colosos como tal, pero será Van Basten y Romario, digamos, mis... y como entrenador, Luis Aragonés, y no solo porque lo tuve como tal, sino porque, o sea, una de las mejores historias que tiene que ver con, en el fútbol mundial tiene que ver con España, ¿no? Un equipo incapaz de poder trascender, 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 y de pronto llega Aragonés, y prescinde de uno de los íconos históricos de España, que es Raúl González, ¿no? Hay que tenerlos muy bien amarrados para hacerlo, y acaba ganando la Eurocopa, y le da la estafeta a Del Bosque, y entonces, estuvo en presencia de uno de los mejores Españas, y uno de los mejores equipos de selección nacional de la historia, ¿no? A través, insisto, de la... de la inteligencia y capacidad y manejo de Luis Aragonés, ¿no? Entonces, para mí sería Luis... mi Ricardo Arjona de los entrenadores. Uno de tus libros favoritos es El día que Nietzsche lloró. ¿Qué futbolista juega o ha jugado como Nietzsche? ¿Quién sería su acérrimo rival? ¿Quién sería el acérrimo rival? O sea, como... Es mi libro favorito, y tengo que volver a leer, porque ya no me acuerdo de muchas cosas. Me acuerdo que arranca ahí en la plaza, en la plaza San Marcos, en Italia. O sea, ¿quién sería el rival de...? Será Baresi como tal. Podría ser. O sea, el marcador mayúsculo que enfrenté, pues es ese. Un tipo que me parece que levitaba, al güey lo veías y levitaba, jugaba al tour distinto. Lo ofrecí solo una vez. Cuando fue el primer partido de Miguel Mejebarón en Florencia contra Italia, perdimos 2-0, y pudimos haber perdido como 14-0. Y este... Y bueno, pues... Me hizo caer como 25 fueras del lugar, y aparte me hacía jugar a 80 metros de la portería. Un artista, o sea... Y aparte él se murió de risa, ¿no? Marcándome a mí como tal, pero ese sería como que mi... El único central que jugaba... No jugaba así. Siempre estaba parado así. O sea, veía la banda siempre. El partido estaba allá, y el güey jugaba así. O sea, nunca lo veía así. Entonces, estaba perfilado totalmente siempre, ¿no? Bueno, y jugaba con Costa Curta y tal, pero este... O sea, era una joya, una máquina. Ese sería como que el central. Él no se enteró, pero yo sí me enteré. O sea, en los 80s veía yo mucho béisbol y mucho fútbol americano. Y en los 80s me dice los Orioles de Baltimore, fue el que ganaron el campeonato en 82-83. Y los vaqueros con... ¿No? Royer Stovak, que eran... O sea, competían con... De americano. De americano. Y eran los vaqueros. Entonces, dejé de verlo y luego ahora ya son los coros de Baltimore. O sea, 11 periodistas. Voy al tema mucho más local, al que algunos extranjeros. José Ramón Fernández, para mí ya Pia lo ha mencionado, es el number one. El portero. El portero, el portero. Sí, pues es como que se encarga de todo el asunto. Ve todo desde atrás. Es el que manda. Podría ser el capitán. Es el portero y el capitán del equipo. Luego, el gordo Faitelson. Bueno, ya no es gordo, ya sé que es gordo Faitelson. Ya dejó de tragar a Emilio en porquerías. Y lateral derecho, esto es como de bregadores, que va y pelea y con una grandísima visión y choca con todos y tal. Luego pondría de central al señor Enrique Garay. Tuve la fortuna de conocerlo en este inicio de... en Azteca Deportes y luego me tocó hacer protagonista de la noche con él. Un tipo perspicaz, un tipo muy preocupado por, aparte de su chamba como periodista, de cómo hacer mejor el medio y el deporte en México, involucrado en temas de básquetbol con las comunidades, con varios estados. Entonces, me gustaba mucho esa parte de... esta dualidad de su capacidad informativa históricamente en el deporte y también, por supuesto, su asunto con el deporte fuera de él. El gasero Rosique, el gasero Rosique, que es un lateral izquierdo, tiene dos rodillas izquierdas, el güey jugaba fútbol con una huevera de béisbol, una cosa tristísima, pero este es un todoterreno, este es un... como dicen por ahí, un utility. Lo que le tires al gasero Rosique, del deporte que sea, como sea, el tipo lo saca sin bronca. No puedo dejar afuera a mi compadre, Cristian Martinoli, pero como es mala persona y es muy mal exjugador, lo pongo como lateral izquierdo, entonces, pero no lo sirve para nada, pero hay que ponerlo en el once de titular. De medio de contención, pondría a Pepe Espinosa en paz descanse. Fue el tipo que conocí y me tocó estar en protagonistas de la tarde que ahí inicié. Un tipo con un grandísimo conocimiento del deporte en general, pero el deporte amateur, un gran apoyador del deporte amateur, del fútbol americano amateur sobre todo. Un tipo que no existe en el... hoy el tema deportivo, el comentarista deportivo, el conductor deportivo, el periodista deportivo debe entender que hay cuestiones comerciales muy importantes que atender, que eso no significa que prostituya tu concepto, tu idea o lo que crees o lo que opinas del deporte, pero este tipo hacía magia en esa fusión de lo deportivo y lo comercial, entonces, era un maestro en ese sentido. Pondría como... como medio por izquierda a mi Rafita Puenta, aunque ya está jodidón de la rodilla. Este fue un hombre que me auxiló muchísimo en mi transición de futbolista a comunicador, hablaba mucho conmigo, hablaba mucho de fútbol, un tipo muy festero, muy alegre, siempre de buenas, solidario y generoso y de una pieza, entonces Rafa para mí es un tipo elemental. Del otro lado, tenía que poner a uno, pero voy a poner a dos, que son Al Michaels y Chris Collinsworth, que son los narradores y comentaristas de NBC, de fútbol americano, del Sunday Night, que realmente me parecen, o sea, siento que me estoy viendo a Martinoli y a mí, y haciendo estas madres que hacen en el fútbol americano, una cosa extraordinaria. Como número 10, a Roberto Gómez Junco, y al igual que Rafa, tal vez no estuvieron ellos, fueron jugadores y no son periodistas, pero lo de Roberto me parece fascinante, es un tipo muy asertivo, o sea, es de los comentaristas deportivos que hablan muy poco y que en pocas palabras destroza lo habido por haber, o sea, cualquier comentario de otros que duran exposiciones, con la parte asertiva de Roberto Gómez Junco, todo no, o sea, lo demás no sigue para un carajo. Luego pondría a Don Eduardo Lamazón como extremo por izquierda, Don Lama Lamita, que es un personaje fascinante, que ha estado mucho tiempo en el boxeo, ahora es parte de TV Azteca, un tipo oculto, un tipo conocedor de vinos, de libros, viajado, generoso, que goza la vida y que cuando se trata de cultura y deporte, Don Lama parte plaza. Como examen izquierdo lo voy a poner y al señor Gruden, que es este, este Chucky, así se le conoce, que fue entrenador de la NFL, fue campeón del Super Bowl con el equipo de Tampa Bay y ahora también es analista de los lunes en el Monday Night. El güey lo que hace, que es una cosa increíble, que me parece fascinante, las juntas de preproducción del partido del lunes de fútbol americano donde hay involucradas 50.000 cámaras, el güey se sienta con todos los cámaras, con el productor y le dice, esto va a pasar en el partido. Es exactamente lo que va a pasar. Entonces, a ti te digo, cámara, que estás atrás del safety, que tengas mucho cuidado porque el 80% que cuando el core va a que levante la mano y saque la jugada y va a ser juego aéreo, la pelota va a ir exactamente a tu maldita cama. Entonces, el güey da una cátedra de cómo tiene que manejarse la parte de producción en relación al partido que le toca comentar. O sea, les dice antes qué va a suceder para que ellos en su chamba estén pendientes. Entonces, este es mi centro delantero titular. Están bastante charros, pero bueno, se joden, es mi once titular de periodistas. No sé de lujo. Exactamente. Pues no sé si de lujo, pero son los que me tocaron, güey. ¿Qué carajo necesita la selección mexicana para trascender? En principio, en los noventas con esa selección en la Copa América, México dio un paso muy importante, sólido, constante y frecuente y dio un paso y dejó de estar en el tercer, cuarto, quinto, octavo escalón y se puso en el séptimo. O sea, dio un paso hacia arriba, concreto y fundamentado. Copa América, Copa 94 y se acabó en el 95. Y a raíz de ahí, ya en el escalafón más arriba, hemos mantenido una franja. Entonces, primero que nada, yo creo que como afición, alguna vez lo dije, el Tuca me regañó, ¿no? Deberíamos conocer más del juego. Y cuando digo conocer más del juego, no significa de los sistemas y tal. No podemos siempre estar diciendo México va a ser campeón del mundo porque eso es lo que yo quisiera a lo que realmente va a suceder. Una cosa es lo que yo quisiera que suceda es lo que realmente sucede. Ese es por un lado. O sea, el futbolista de la selección mexicana vive confundido porque el ejemplo mayúsculo es vamos a Brasil 2014 después de haber sido un gargajo, una caricatura en la eliminatoria de haber ganado a Nueva Zelanda, un equipo amateur como tal. Vamos a Brasil, llegamos a Brasil, estamos ahí en Río de Janeiro y tal, está el hotel de Holanda, salen los holandeses que son dioses y no tonterías, con sus señoras, con sus hijos y tal, a pasear por la playa, no pasa nada, no los pela nadie, nadie, nadie es nadie y nadie, salvo algunos periodistas holandeses y poco más. México va a su concentración y hay 80 mil personas abajo en el lobby, no pueden salir, no pueden bajar, entonces, hay un concepto en donde el futbolista mexicano es una deidad, donde el futbolista mexicano es Juan Camané y es un extraterrestre como tal, mientras que otros 20 veces mejores viven en un tema mucho más común, más cotidiano, más normal, el mexicano cuando va a selección nacional, insisto, aquí es es emperador, entonces, esa parte tenemos que empezar a medianamente bajarla, si logramos hacerle ver al futbolista mexicano que tiene cosas que ser seleccionado es muy importante, que es muy bueno y tal, pero que no viven en otra dimensión, sería bastante, bastante buena. Todo es generacional, todo es por generaciones, o sea, dicen por ahí, yo no sé mucho de estadística, pero que los campeones del mundo, que son muy pocos, el promedio de todas las selecciones campeones del mundo oscila en el 32 años de edad más o menos, eso te significa tipos, muchos tipos, algunos tipos de 34, 35, muchos de 30, 32, muchos de 28, algunos de 25, y 3 o 4 de 18, 19 años, ese es un tema, y no porque la edad sea, signifique que tengas que ver con un asunto de calidad, la edad no te da la calidad, pero la historia nos indica que este es el promedio, entonces, entre más futbolistas tengas más cercanos a la salida que a la entrada, tienes más chances de ser campeón del mundo. México ha roto generaciones, hoy, la selección de hoy, tienes a Rafa Márquez, que tiene mil años, Jesús Corona, ya no está el Maza, entonces, de esos de 34, 33, ya no estás al sido, ya no hay, de los 30, tienes pocos, en los 28, están Vela, puede estar Hernández, está guardado un poco más arriba, no tienes tantos de 25 y no te dio para abajo, entonces, estás trunco, o sea, tus pilares, tus pilares de la casa, pues tienes un chorro de este lado y luego tienes un tronco, un bonsai de este lado, entonces, cuando tienes que equilibrar la casa, la casa se te cae, México tiene bronca con ese tipo de generaciones, y ahora mucho más, por la regla del 10-10, la 10-8 y la 9-9, o sea, México debería estar preocupado por formar generaciones con cierta frecuencia que de pronto se conviertan en los pilares de la casa, porque ahí es en donde vas a poder trascender, es imposible que México a nivel individual, porque no tenemos, y Messi no lo logra, y Cristiano no lo logra, hoy en la actualidad, Messi es el mejor del mundo, Cristiano es el mejor del mundo, no son campeones del mundo con sus elecciones, México no tiene un futbolista ni una pierna de estos dos, y seguimos creyendo que un jugador nos va a salvar, no nos salvó Hugo, no nos salvó Rafa, no nos salvó Cuauhtémoc Blanco, no nos salvó Javier Hernández, entonces, yo sigo que depende de que las generaciones que se forman sean muy sólidas de los 20 años, de los 24-25, de los 28-30, de los 34-35, México no tiene, México está trunco, tienen 3 o 4 de uno, 2 del otro, 14 de este, entonces, el X se logre estabilizar en ese sentido, me parece que ahí podríamos dar ese pequeño salto, no a ser campeón del mundo, sino a pasar del 16 a pasar al 10, ese es el siguiente paso, México debería estar entre las 10 mejores selecciones del mundo, hoy Chile está, Chile dio ese pequeño salto y no va a ser campeón del mundo, pero ya se metió, ya se acercó a la puerta, nosotros queremos saltar de aquí a allá, eso no va a pasar nunca, está, creo, sin conocer mucho, porque no conozco ahí las entrañas de la situación, me da la impresión de que esa regla es para que el negocio subsista, que eso está bien porque de ahí salimos, de ahí comemos todos, no le veo otra situación, porque está claro, hoy aquí, te vale 18 millones de dólares, Jürgen Damm te vale 13 millones de dólares, pues con eso te compras un equipo, no jugas en un equipo, entonces, yo creo que tiene que ver con, o sea, esta implementación es, entiendo que Monterrey, Tigres, América Valladol, Cruz Azul, para darle contar, esos pueden, hacer lo que quieran, los demás no subsisten, y si esto sigue caminando así, el negocio no va a subsistir, entonces, más allá de pensar en las generaciones y en que frente al fútbol mexicano, me parece que es una medida de emergencia, es una pena, porque México debería estar pensando en implementar ideas para provocar evolución, aquí la medida es, vamos a intentar subsistir al negocio, es grave, pero es la realidad, esa es mi lectura, de esta regla, eso está bueno, ¿a qué le diría a Luis García, comentarista, a Luis García, jugador, hoy, que fuera menos mamón, yo como jugador, fui muy mamón, hacia afuera, no hacia adentro, o sea, en vestidor, con mis compañeros, fui solidario, generoso, me aventé broncas, que no tenía que haber inventado, me pedí con directivos por defender a mis compañeros, por cuestiones económicas, que no nos pagaban, pero hacia afuera, era yo muy mamón, y no daba entrevistas, también entiendo que, hoy es mucho más complicado, porque hay 50 mil medios, allá tenías que hacerte güey, con tres o cuatro, no había tampoco tanta dificultad, pero esa era mi lectura, si no seas tan mamón, como jugador, tendré un buen vínculo, o sea, Luis García futbolista, porque mi esencia como jugador, es la misma que mi esencia como comentarista, me divierto mucho, ¿te caerías bien? Sí, y al revés igual, porque yo era los que bromeaba, y cortaba, o sea, me llevaba muy pesado adentro, y nos cortábamos los trajes, y tirábamos los zapatos a la basura, y quemábamos llantas de los coches, o sea, yo siempre disfruté, los vestidores, y mis compañeros, y el juego, y el fútbol, y la madre de tal, o sea, sí habría un tema de decir, mira este pendejo que dice muchas tonderías en la tele, pero me reiría, o sea, la esencia es la misma, o sea, no hay una, no hay una prostitución de mi esencia, ni cuando era jugador, ni cuando era comentarista, si era mamón hacia afuera, igual con algunos comentaristas, y no tenía ningún, problema con nadie, nunca lo tuve, era mamón natura, nada más, como lo soy ahora también, un poco, no la visualizo, por el simple hecho de un miedo, tengo 48 años de edad, tengo cuatro hijos, el menor tiene dos años, entonces, yo tengo que trabajar hasta que me muera, eso es una realidad, nunca he tenido un tema con el dinero, siempre fui clase media, lo sigo siendo, o sea, no hay una obsesión por el tema del dinero, sí por el tema de la buena educación, de la formación, pero estoy cierto que tengo que ser un tipo activo en mi mente, y en mi cuerpo, y en mi generación, como trabajador, para mis hijos, porque están muy pequeños, entonces, no me visualizo el fin de la comunidad, yo me quería retirar a los 50 años, ese era mi sueño, hace mucho comprar una casa en Marinalco, en 94, hablando del mundial, ahí en Puerto Luca, una casa en este campo, bastante a gusto, en un pueblo muy cagado, y dije, yo a los 50 años me voy a vivir para acá, me traigo mi internet, y aquí voy a vivir, y los demás se van al carajo, me vale madre, ese sueño Guajiro se acabó, tengo que trabajar hasta que me muera, entonces, por eso tal vez no visualizo mi final, pero también entiendo que, pues que estoy mucho más cerca de la salida que la entrada, como tal, llevo 17 años en esta situación, tengo casi 50 años, y entonces por eso intento evolucionar en cuestiones digitales, y entonces intento reinventarme y renovarme, y la madre tal, o sea, no tengo miedo a esa parte, no tengo miedo al fracaso, no tengo miedo al ridículo, pero no visualizo mi final como comentarista, insisto, porque tiene que ver con un, no un miedo, sino una inquietud de ser un hombre activo, lo más posible, sobre todo para mis hijos pequeños, tengo una hija de 20 años, ya a punto de cumplir 20 años, que quizás no tiene tanta bronca, pero el que tiene hoy 6 y 3 y, o sea, 6, 4 y 2, pues sí necesitan de su papá activo en, en todos los sentidos, y te digo, no tiene nada que ver con un asunto de lana, no tiene que ver un tema de actividad mental, física, este, de ser proactivo como tal, si él me dice, quiero ser futbolista, mi opinión sería, tendrás mi total respaldo, sin duda, estudias, no, te acabo una carrera, porque aparte de ser futbolista es una carrera también, te acabo otra carrera aparte de ser futbolista, y a mí me funcionó es, yo hacía un poco más que los demás, yo entrenaba 20 minutos más que los demás, entrenaba media hora más que los demás, entonces mi segundo consejo sería, y entreno un poco más que los demás, aunque seas un virtuoso, o seas un burdo, entrena un poco más de tiempo que los demás, eso es al final, para mí, o sea, los dos consejos que le daría, y un respaldo total, en ese sentido, mi familia, sin duda, mi esposa Rocío, mis papás no me tocaron, o sea, mis papás no los creyó, fue al revés, mi esposa Rocío y mis hijos, ese es mi máximo, o sea, mi máximo logro, en todos sentidos, y me digo, me falta mucho por fraguarlo, y por terminar de formarlo, y por terminar de crecer con ellos y tal, pero, ese es mi máximo logro, sin duda, por mucho, o sea, no sé cuál sea la siguiente jugada, hoy voy más lento, hoy voy más, hoy asimilo más las cosas, las cosas que no me van bien, me gustan asimiladas y reflexionarlas, las cosas que me van bien, me gusta también pensarlas más, o sea, esto te decía al principio de nuestras, comida y charlas, durante mucho tiempo, me la pasé quitándome cosas de encima, resolviendo como podía el asunto, hoy por la edad, soy mucho más lento, en todos aspectos, entonces, eso me gusta, o sea, me gusta esta lentitud, la rueda de la fortuna, va rodando mucho más lento, soy mucho más consciente, de muchas más cosas, disfruto mucho más cosas, me levanto y tomo un café, lo disfruto, antes el café me lo tomaba, decía puta, es que me tomé, desde ese simple hecho, o sea, disfruto más las cosas, y la vida ha sido muy generosa, entonces hoy disfruto mucho más, pues tengo muchas cosas muy buenas, por las cuales, agradecer, y cuando han venido malas, y vendrán malas, también, no, me gusta disfrutarlas, entonces, pero mi siguiente jugada, no sé cuál vaya a ser, o sea, soy Géminis, ascendente Géminis, soy un güey que me aburre muy fácil, se aburre de todo, me aburro muy rápido, dejo muchas cosas a medias, esa es mi natura, yo necesito como retos muy seguidos, pero hoy, no veo un reto tan cercano, ahorita, como tal, no sé qué pasa después del mundial de 2018, o sea, mi mente está puesta en ese mundial, y después de ahí, podrá ser que necesito un cambio, una salida de la zona de confort y tal, entonces, pues bueno, me queda todavía como un añito para, para pensar, digo, para asimilar bien, qué carajo quiero hacer, hoy no sé, o sea, hoy no sé cuál es mi siguiente jugada, yo era un jugador serio, o sea, serio en el tema de decir, no era ningún artista, técnicamente era un jugador muy dotado, pero no era de los que hiciera malabar, o sea, mi máximo malabar era, mi gran capacidad para rematar de volea, que era un tema no común, o sea, en esa parte técnica, yo era un jugador muy técnico, pero no de cuestiones como, si yo te driblaba, tenía que ver con un control orientado, o sea, no te driblaba por, no te sacaba por habilidad aquí, cortito, mira la pelota, tú te acercabas, te controlabas orientado, y ya te limpiaba, tenía que ver con la técnica, o con cierta inteligencia, no con una grandísima virtuosismo, de hacer malabares, de rabonas, no, creo que no, o sea, no me atrevería a hacerla, o sea, yo prefería sentar de zurda, yo era de hecho el derecho, o sea, si la pelota me quedaba de este lado, pues me valía madre sentada con la zurda, o sea, me defendía con las dos piernas, más con la derecha, pero, o sea, no tenía miedo a esa parte, era serio en esa parte, o sea, difícilmente me habrías visto a mí hacer alguna pisadita, algún, hice muy pocos túneles, pero era por necesidad, no por, o pisarla, o hacer una pinche bicicleta al pedo, eso me parecía un tema hasta provocativo, yo no era un güey que provocaba, o sea, me gustaba jugar serio, y el rival me gustaba que fuera serio conmigo, me fuera ganando por 8-0, no me importa, que fuera serio, por eso a mí me violenta de pronto algunos equipos que no son serios, o jugadores que no son serios, que también entiendo que hay güey que se tiran rabona, y son serios de la puta madre, a veces la rabona esta que tira el hijo de su che madre, y no por insultarlo, sino porque luego nos enfrentamos a la final, la Edu, que remata el bíblico, tu puta madre, es una rabona que dices, digo, ha habido miles, la de Carlos Reynoso también en el Jalisco y tal, pero es algo que me tocó muy reciente, porque estábamos viendo el partido, digamos, con quién podíamos enfrentarnos en la final, 90-91, y el pinche Duas así pim, saca un centro, el otro se levanta como Dios y pic, se la pone en la primer poste con tachivas, o sea, ahí es una rabona seria, me refiero, o sea, no es un tema de me estoy burlando de ti, pues éramos nosotros, o sea, Azteca Deportes, no me pongo a mí, sino, o sea, una cosa que sale cuando no la esperas, de forma distinta y tal, o sea, éramos nosotros, y no significa que seamos mejores o peores, o seamos más buenos, o seamos más malos, sino sí me parece que es un, es un gesto distinto, es un gesto aventurado, es un gesto osado, hoy creo que la forma de comunicar el deporte, de Azteca Deportes es así, o sea, insisto, yo no soy de rabonas, pero más o menos me imagino que el que hace las rabonas tiene que ver con una osadía, y una locura, entonces creo que seríamos nosotros en esa parte, creo. Señoras y señores, Luis García en Apuntes de Arrabona. Gracias. Un placer. Salud. La comida. Muchas gracias. Hola, soy Luis García, exfutbolista profesional, y hoy comentarista deportivo.